Con 114 votos, el Congreso de la República ratificó el estado de sitio decretado por el Ejecutivo la semana pasada. Con esta decisión, las autoridades de seguridad desplegarán un contingente de 1.500 elementos del Ejército y 400 agentes de la Policía Nacional Civil, adicionales a los 300 policías que ya se encuentran en el lugar. El objetivo es controlar el conflicto territorial entre Tajumulco e Ixinhuan San Marcos, indicaron Williams Mancilla y Francisco Rivas, ministro de la Defensa Nacional y ministro de Gobernación, respectivamente. Pues es un control y una estabilización en términos de seguridad del área, de ese ser, todas esas construcciones que han sido polémicas, todas esas redes fortificadas, todas esas estructuras de hormigón, como le llaman ellos, o en términos militares, búnker. Estaremos pidiendo apoyo, si es necesario, a México para colaborar en la frontera expreso Mancilla. Las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos indicaron que se está dando el acompañamiento en la mesa del diálogo para velar que no se violen los derechos de las dos comunidades, resguardando principalmente a las mujeres y niños. Cobertura que se necesita para tener una despistalización del área y los que tienen armas en este momento de un estado de sitio no las pueden aportar. Hay planes específicos para ir a apoyar el trabajo interinstitucional que se necesita llevar a ese sitio. El conflicto entre Tajumulco e Ishiguan inició en el año 1933, después de que el gobierno de turno de ese entonces determinara a Ishiguan como municipio de San Marcos. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.